Amigos Amigos ¿Para qué será la vida si no para compartirla? Amigos Amigos Cada día la alegría de la vida me confirma Tengo amigos Tengo un padre y una madre Tengo hermanas, tengo hermanos Tengo amigos En las buenas y en las malas Tengo cómplices de infancia Tengo amigos Tengo amigos Tanta gente en mi memoria Ellos contará mi historia Tengo amigos Tengo amigos Un amigo se siente ilegal